Relante Ah vale, maldita Que maldita día Here comes the pain Verga me hizo crítico esa mierda Tornado Flames Rising Flames True Streaming A light switch ball Slider Slinger Enhanced Dash Estegar Attack Efrain I'm going to go I'm going to go I'm going to go No me voy a dejar Ok, hay una cueva No hay nada Chinga, entonces como mierda Me voy pa'ca Larche medio yo Como mierda medio ahí Ya, apúrate mierda Quítate A ver A ver A donde verga Tenía que ir aquí Chingay A ver Como se llama esta madre Como se llama esta madre MAMS esta re larga la quest Dóce Hora Dos Krasan Dos Razos es por fuera a su madre wey dos horas si sera por aca pues por aca a ver me llevo esta cosa pero espero que si sea por aqui el que me esta dando la vuelta por otro lado creo que no el que me esta dando la vuelta por otro pinche lado esta madre a ver y 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 me llevo a esta mierda por acá abajo por arriba, a ver ¿pa donde? que verga con esa madre LOL si se baja LOL que mamada, es la primera vez que veo esa mierda me llegué así tan feo me viene un putis no, pues si, me marca que es para allá entonces pinche chingadero me quedó con la cámara me quedó me quedó No tengo ni mames que vienen a esas chingas de... ¿No puedo hablar con este? No te la vea de bien Mami si se metió Cabe uno de las 9 de ab pillar Ay, si nada mas pero... Invitarle 2 de ab pillar que no me bajó Cabe por esto ¡Adiós! ¡Me amacabar el espíritu! ¡Corté a la real bola representada otra vez! ¡Pero no lo hicieron! ¡Adiós! 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 ¡Chingga! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Hijo de la verga! ¿Por qué me tienen que pegar? ¡No, no, no, no! ¿Ves ver cómo me escopo por disciplina y discreción? Espera! ¡No me comete! ¡No me comete! ¡No me comete terrible! ¡Oh! ¡Por favor, de que todo esto sea algún tipo de mal sueño! ¿Huh? ¿Estás... ¿Viste aquí para salvarme? ¡Oh, gracias! ¡Aquí las cosas comían a todos los demás! ¡Y yo seguro que yo estaba en la siguiente! ¿Entonces, te salió en panico de la pánica? ¿Qué pasó a la centrarse de ti, Reggie? ¡S-Sensei! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estabas en una misión! ¿Crees que algún trabajo de patrón es más importante que venir a la salvación de mis alumnos? ¡Aquí usé un equipamiento poderoso y volví a correr! ¡Aquí, hermano! ¡Cierto! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a la misma tarde! ¡Estás inciente por una mierda de removerse de luego! ¡Por ahora, vamos terminar esto! ¡Están muy cerca de mi! ¡Por favor, solo matarlos para que todos podamos volver a la nueva L.A. ¡Viva! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Varemos a mostrarnos estos monstruos qué verdes guerreras pueden hacer! ¡Nos vemos! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! King de la madre vamos a correr Ops Ops ¡Suscríbete al canal! 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 que pinche rayota la voy a matar ahi oi quittate ¡Vale! ¡Ey! Bienvenidos a la vuelta. ¿Cómo fue la misión? No es tan mal. Gracias a la buena compañera que me escuaste. Con su ayuda, tenemos a Reggie Holmes seguro y seguro. ¿Estoy escuchando cosas? Cada otro equipo que te ha comprado con él ha llegado a llorar. De todas las lecturas. De todas las lecturas. ¿Ves? Tienes una humildad en el corazón de la filosofía real. Si nos conocíamos en la Academia, podríamos entrenar a ti desde la superficie. ¡Qué maldito! Pero quizás no es demasiado tarde. ¿Por qué no nos vamos a trabajar juntos? ¿Puedo ayudarte a ti hacer una de las verdaderas elititas de la blade? Bueno, ¿qué te dirás? Tu respuesta me apoya. Por verdad, te enseñaste a ti. Esto es lo que nos ayudaría a hacer. Esto es lo que nos ayudaría a hacer. Ahora, nos vamos a empezar como maestro y maestro. Yo soy Mose Lose. La gente me llama el cabello de cabello, mis brazos pierden cualquier desviación. que chingas de 100 ah 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 que me faltaba quien traia cual pendejo este verdad de los escudos no no esta pa que el cabrón pado no se puede ser el cabrón ¡Suscríbete! 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 a ver si hay misiones que piden esta madre nada más nada más uy aquí está, esta es la que necesitaba un labrador un perro no hay que chingar le tengo que dar esto no hay que chingar, no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar, no hay que chingar 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 no hay que chingar, no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar no hay que chingar, no hay que chingar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias.